Luego tenéis el proyecto. En AMC LIDER 4.0 está diseñado para, hay una parte que está orientada a aficionados y la otra para profesionales. La diferencia está en torno al proyecto. Hay un proyecto como un proyecto equivalente a un proyecto final de carrera, que es un proyecto con casos reales. Bueno, hay una serie de indicaciones que se piden a aquellos que quieren realmente sacar el nivel de instructor profesional. Pero aquellos que quieren sacar el AMC LIDER, el AMC LIDER 1 a nivel de NOM PRO, pueden hacerlo perfectamente. Simplemente no tienen por qué hacer el proyecto. Esto va a quedar en su expediente. Si una persona realmente dice inicialmente, pues bueno, yo me lo voy a tomar como aficionado, voy a recibir la formación, quiero ayudar a mi perro, quiero ayudar a los perros del entorno. Estoy trabajando en una protectora, por ejemplo, estoy en un entorno de ayudar y aportar a los perros que me rodean y quiero hacer el nivel 1, AMC LIDER nivel 1. Pero mi idea inicial no es ser profesional y no me interesa hacer el proyecto perfecto. Siempre puedes hacerlo en el futuro y siempre puedes presentarte a la certificación de profesional y continuar esa orientación profesional. No serías el primero que hace AMC LIDER sin intención de ser profesional y con el tiempo le gusta tanto, tiene tanta pasión, tanta afición, tiene tan buenos resultados que se convierte en profesional y hace un giro en su vida. Gracias. Gracias.